Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. Sigamos con el video. Solo necesitas 5 noches y dile adiós. Usa esta bebida cada noche para eliminar para siempre la grasa abdominal. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Un tratamiento con una vida para perder peso es lo que te estaba haciendo falta. Recuerda que bajar de peso más allá de hacer ejercicio también significa nutrir tu cuerpo con los alimentos correctos. Hoy aprenderás como el té de manzanilla ayudará por 5 noches a eliminar tu grasa abdominal. Toma nota. Noche 1. Deja los malos hábitos de vida y consume té de manzanilla. Para la primera noche quiero que hagas una lista de malos hábitos que tengas y determines una estrategia para dejarlos, con la motivación de alcanzar una vida más saludable. Antes de dormir consume una taza de infusión de manzanilla. Noche 2. Elimina el sedentarismo de tu vida con manzanilla y agua de limón. Al día siguiente establecerás tu plan de ejercicios ideal, el cual lo seguirás aplicando el resto de tu vida. No es exageración. Al anochecer termina tu día con un té de manzanilla y media hora después toma agua con limón. Noche 3. Elimina personas y situaciones estresantes de tu vida. Está comprobado que consumir alimentos sin control se relaciona con los altos niveles de ansiedad y estrés. Practica yoga o meditación y establece el autocontrol en tu vida. Al anochecer recuerda consumir una taza de té de manzanilla. Noche 4. Elimina por completo la alimentación chatarra y adquiere naturalidad alimentaria. Bajar grasa abdominal se hace un 80% con tu comida y el 20% con ejercicios y demás trucos adelgazantes. Elimina procesados y busca más cálcaras que pelar. Al anochecer consume dos tazas de té de manzanilla. Noche 5. Finaliza tu tratamiento con manzanilla bebida adelgazante. Para este día finalizarás el tratamiento consumiendo té de manzanilla desde que te levantes como tu bebida en ayunas hasta que te duermas. Evalúa como tu grasa abdominal disminuyó y corrige malos hábitos. El té de manzanilla es una bebida deliciosa y con mucho valor nutricional. Es un quema grasa natural y seguro. Se considera una de las mejores bebidas naturales que podemos consumir. Pruébala y notarás los resultados en poco tiempo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.